Bueno, ¿qué tenemos? Entonces seguimos con Boliche, en donde se sigue desarrollando con éxito el centroamericano y del Caribe de este deporte en las instalaciones del Sebelin Bowling Center. Así que resaltar el buen desarrollo, la buena organización que allí se está desarrollando. Y ahí vemos momentos de premiación a equipos de Colombia, así que también de Ecuador, perdón, y también de República Dominicana. Ahí vemos también de Puerto Rico y también de República Dominicana. Así que nuestras felicitaciones para el señor Rolando Antonio. Rolando Sebelin Padre, quien ahí lo vemos premiando una de las categorías participantes en este importante evento. Bueno, don Rolando, indiscutiblemente la máxima figura del Boliche. De la República Dominicana, ha reactivado lo que es su Sebelin Bowling Center. ¿Cuántas actividades ha tenido este año el Boliche? En la Casa Nacional del Boliche, que es el Sebelin Bowling Center, gracias a la familia Sebelin, que ha hecho de este espacio la Casa Nacional de ese deporte. Básicamente por el desempeño extraordinario de don Rolando, de Rolando Antonio, de Rafi, de todos los demás, y este evento sin duda que por todo lo alto finaliza, igual que el anterior, una buena organización, un buen nivel competitivo. Y ahí estuvo, vi por ahí a Manolito Jiménez, que es el fotógrafo oficial del Bowling Center Sebelin, y también a... ¿El camarógrafo oficial? ¿Quién? Camaritas, ¿no es? ¿Quién? Camaritas. No, hombre, no. No está relajando. William Almanza. William Almanza, que es una estrella. Y entonces, ahí están las imágenes, por equipo, ahora se está premiando allá por Puerto Rico, República Dominicana, y bueno, seguimos. Vamos a ver qué dicen parte de los protagonistas de este importante evento. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos en este Festival de la Juventud, ¿verdad? Este Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil, además de Festival Juvenil Sub-16 y Sub-21, que se están celebrando aquí en las instalaciones del Sebelin Bowling Center. Ya acabamos de tener la premiación de los eventos de las modalidades de sencillo y también la modalidad de dobles. Ya en el día de hoy también comenzamos el evento de equipos. Y el sábado vamos a tener el evento especial a partir de las 8 de la mañana. Hasta ahora, pues, una excelente participación de los atletas dominicanos. Ya hemos obtenido tres medallas de oro, también una de plata y una de bronce. Así que lo invitamos a que se den cita aquí en el Sebelin Bowling Center para apoyar a estas futuras estrellas de nuestro deporte en este evento, este Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil Sub-16 y Sub-21, así también como Festival Juvenil. Así es, ahí estábamos viendo a Francis Soto, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Boliches, dando su parecer de este importante evento.